Este martes, informaron fuentes cercanas a la Policía Investigadora. Se entregó en las instalaciones de la calle 14 de la Procuraduría de Justicia el buscado Jorge Gerardo Gómez Flores, alias El Tatuado, o Don George, quien cuidaba el edificio de la Federación de Estudiantes de Guadalajara y está señalado como autor material de la muerte de cinco personas, cuatro de ellas estudiantes de la Prepa 8 de la Universidad de Guadalajara y una padre de familia, esto en hechos del pasado 9 de diciembre. El tatuado será arraigado a petición del Ministerio Público para cumplimentar la investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!